Acá aparece un polinomio con coeficientes complejos. Coeficientes complejos pueden ser un real más un imaginario. Si no viste nada de complejos, si nunca viste nada de números complejos y números imaginarios, salteate este video, no lo mires porque no te va a salir. Ahora, si viste algo de complejos y hay posibilidad de que eso lo mezclen con polinomios, entonces esto te va a interesar. Lo primero que me dicen es que el complejo Y es una raíz del polinomio. Acá yo diría que más que una raíz, para mí es un cero el polinomio, porque sería una raíz de la ecuación polinómica P de X igual a cero. A mí me gusta más hablar de eso, pero todos, insisto, alguna vez lo mezclamos y yo más de una vez hablo de raíz o cero como que son la misma cosa. Bueno, la idea es la misma. Cuando yo reemplace Y en el lugar de la X, esto me tiene que dar cero. Me dice que efectivamente eso es una raíz. Lo voy a comprobar. Ahora, P de Y es igual a Y al cubo, menos Y por Y al cuadrado, más 2Y por Y, acá, más 2. Recuerden que los complejos eran una parte real más una parte imaginaria y esa unidad imaginaria Y tenía una particularidad, que elevada al cuadrado daba menos 1. Precisamente por eso, como no existe, no es real y es un imaginario. Si yo tengo Y al cubo, lo puedo ver como Y por Y al cuadrado, y esto es Y por menos 1, Y al cuadrado menos 1, y me queda menos Y. Por eso es necesario tener un poco de idea de esto. Si toda la idea que tenés de complejo es lo que yo acabo de decir acá, está rengo, ¿te está faltando algo para entender esto? Tenés que ir a ver números complejos. Bueno, acá me queda Y al cubo, ni siquiera hace falta, lo podría dejar así, miren. Y al cubo menos Y al cubo, podría no saber aquello. Acá sí, 2Y cuadrado más 2, esto se cancela con esto, y tengo 2 por menos 1, más 2, ¿ven? Este Y cuadrado se convirtió en esto, y esto me da 0. ¿Y su conjugado cuál es? ¿Cuál es el conjugado? Si esto es un complejo, ¿el conjugado qué es? Se suele anotar así, Z se dice que es un complejo, su conjugado es el mismo, más, más no, el mismo pero con la parte imaginaria cambiada de signo. O sea que si mi complejo es Z igual a Y, lo quiero ver un poquito más raro, es 0 más 1 por Y, su conjugado va a ser 0 menos 1 por Y, o sea, menos Y. Me dice que no es una raíz. Vamos a comprobarlo, porque además me dice justifíquelo. Yo voy a justificarlo, pero después lo voy a reforzar esta justificación. Voy a hacer este cálculo, voy a poner menos Y en el lugar de la X al cubo, menos Y por menos Y al cuadrado, más 2Y por menos Y, más 2. Y esto me da menos Y al cubo, menos Y al cubo, menos 2Y por 1, 2Y cuadrado, más 2. Y al cubo, menos Y al cubo, menos Y, menos Y, menos Y, menos Y, menos Y. Esto es menos 1 por, menos 2 es más 2, más 2. Me queda. Más Y más Y, 2Y más 4. Esto es distinto de 0. Para ser 0 tendría que ser 0Y más 0. Ya está ahí. La justificación sería esa. Pero vamos a hacer una aclaración. Si los coeficientes fuesen reales, si yo tengo un polinomio P de X, A por X a la N, más B por X a la N menos 1, más C más D, más un término independiente P, y todos estos, A, B, P, pertenecen a los reales, entonces, si Z es tal que P de Z es igual a 0, o sea, es una raíz de la ecuación polinómica, sí o sí, P del conjugado de Z también tiene que dar 0. O sea, tanto Z como su conjugado son raíces. Pero tienen que ser reales estos, los coeficientes. Y acá no son reales. Este no es real y este no es real. Son imaginarios o complejos.